... ...aumentan un 43% los casos atendidos en Albacete de hijos agresores de sus madres. Es el dato más relevante del balance del programa Restaura... ...que se desarrolla desde el año 2012 en el área de Mujer y Familia del Ayuntamiento de Albacete. El número de usuarias del programa ha ido aumentando de los 35 casos... ...con los que se trabajó el año pasado hasta los 50 del 2014. En el año 2014 se dictaron en Castilla-La Mancha un total de 942 órdenes de alejamiento. Así lo ha señalado en Toledo el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha Jesús Labrador... ...en declaraciones a los medios durante la presentación de la campaña... ...de la Dirección General de Policía, Dino, a la violencia de género. En la región hay 1.467 agentes destinados específicamente a estas actuaciones. Las pruebas de acceso a la universidad se fijan para el 8 de junio. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre... ...según se publica ya en el Diario Oficial de la Región. Las calificaciones deberán notificarse antes del 30 de cada mes. Un alumno de Albacete en la final de la Olimpiada Matemática Española de Bachillerato. Se trata de Alejandro García del Instituto Cristóbal Lozano de Linn. Representará a la región en la fase nacional que se celebrará en Badajoz del 19 al 22 de marzo. El 33% de las empresas de Castilla-La Mancha tienen presencia de sustancias cancerígenas... ...en algún producto de los que utilizan, según el estudio a agentes cancerígenos... ...en las empresas de Castilla-La Mancha, elaborado por el Sindicato Comisiones Obreras. Se han analizado medio centenar de empresas de la región y más de 400 productos. Justicia enviará a los ciudadanos notificaciones por SMS o mensajería instantánea antes de que acabe 2015. Es un anuncio del ministro de Justicia Rafael Catalá. También afectaría a la colaboración con otros cuerpos de seguridad o con la Dirección General de Tráfico.